El tiempo pasa morenita y no te apiadas de mi Sabiendo que sin tu amor es imposible vivir Te necesito vida mía como el aire que respiro Cual una noche sin luna sería mi vida sin tu cariño Alma de mi alma y amor de mis amores Vida de mi vida y pasiones de mis pasiones Sabes que te quiero, que eres todo para mi Ven a mi brazo mujer, dame refugio en tu ser Piensa que sin ti no se vivir No me dejes padecer, quiero un nuevo amanecer Y estar a tu lado hasta morir Para mi compadre Carlito Alvarado El mejor parrandero del mundo Sé que hay muchas por ahí te han dicho Que hace tiempo les mentí Solo por quererte a ti Pero yo a ti no te olvido Porque te amo de verdad Decídete cariñito o el sufrimiento me va a matar Alma de mi alma y amor de mis amores Sueño de mis sueños y pasiones de mis pasiones Sabes que te quiero, que eres todo para mi Ven a mi brazo mujer, dame refugio en tu ser Piensa que sin ti no se vivir No me dejes padecer, quiero un nuevo amanecer Y estar a tu lado hasta morir ¡Aiga! ¡Obra! ¡Aiga! ¡Aiga! Gracias por ver el video.